Vamos a ver que puedo hacer con estos niveles de los veteranos, después de recibir muchas quejas, de crasheos en el nivel, bugs, errores en los niveles, esto no me lo esperaba pero tengo que arreglarlo, a ver que puedo hacer, tengo que checar directamente que los niveles estén bien. Ay cabrón, no mames, váyanse a la verga, huela a historia. Ay cabrón, no mames, váyanse a la verga, huela a la verga, huela a la verga, huela a la y ¡Gracias! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!